Aquí andamos desde Culiacán, su compa Luis R. Conríquez, vamos a presentarles un corridito nuevecito viejo, se llama el de la P. ¡Jálese compa bocho! Yo nunca bajo la guardia, al tirarte siempre en uno, pues no falta el envidioso, que quiere un mejor futuro. He batallado bastante, para subir escalones, aunque de frente nadie hable, hoy sobran los hocicones. Acá por Tijuana me espacio tranquilo, no son muchos años jalando en lo mismo, porque ni a los treinta quedo y se los digo. Andamos vaciando, vaya con los gringos, cuento con respaldo y muy buenos amigos. Conocí traiciones de los enemigos, pero sé tratarlas, no pueden contigo. Llegan por la espalda y se topan macizos. Yo soy el de la letra P y aquí sigo siendo el mismo de antes. El trébol de las cuatro hojas sigue con mi suerte por delante. Cuidando todo el terreno, también peleamos el cerco. En Tijuana patrullando, en Tijuana patrullando, fue el de ganado dispuesto. Tengo gente que anda en uno, que le topan cede fuego. Aventados y a la orden, que también le sobran huevos. No somos corrientes y andamos robando, porque todo lo que tengo me he ganado. Al que es amigo, le brindo mi mano, y a los enemigos, estamos pavados. Allí en Julián, cuento con buenos socios, que se mueve bien, tengo buenos negocios. Con una cortita, papá cada cito, es la que me cuida, y huele a peligro. Con una bella dama, me acompaña cuando voy a hacer relajes. El líder de Tijuana se despide, ahí nos estamos bachando. Cierro Cierro